Aquí tenemos el trofeo de platino, ahí está, platino del Sport Champions. Bueno, como siempre, dedicárselo a todos los del foro. A ver, a Crack. A Raúl. A ver, que lo estoy haciendo con el mando de movimiento. A Gapirren. A Vicentico. A Tito Kakashi. A Noste. A Virnat. A Insider. A Fiat. Y A Fiat. Bueno, si me dejo a alguien, lo siento, porque con el mando de movimiento es muy difícil bajar. Pues eso, platino número 29 y hasta la próxima platina. Bien.